Los deudos de un joven de 28 años denunciaron que su familiar perdió la vida presuntamente electrocutado mientras trabajaba en una obra de hacinamiento en el distrito de Baños del Inca. Y eso exigen a las autoridades la celeridad en las investigaciones. Familiares denuncian que el joven habría fallecido en extrañas circunstancias cuando realizaba trabajos en el subsuelo para la extracción de agua hacia un pozo tubular en el distrito de Baños del Inca en Cajamarca. Se han encontrado haciendo unos pozos para del subsuelo extraer el agua. Entonces, en eso, el compañero que ha estado ahí, según dice que se percata, le ve que con la cabeza ha estado inclinada, que hasta ahora desconozco, pues es un trabajo que tanto la policía tendrá que informarnos para poder avanzar en este caso. De acuerdo al testimonio de los familiares, el obrero habría estado realizando el trabajo cuando de pronto se desvaneció, sospechando que habría sido por asfixia, ya que el trabajo que realiza es un espacio confinado y no cuenta con la ventilación respectiva. Porque me he ido a ver al lugar de los hechos en la cual no hay seguridad. Les voy a demostrar unas fotos que tengo ahí que no hay seguridad. Ha estado, según nos dicen, porque ya no he podido percibir en la profundidad que ha estado, puede ser una asfixia que también puede ser porque es un espacio confinado, ya que no merita las condiciones. Los familiares del OXISO denunciaron que el empresario que lo habría contratado, identificado como Saúl Zafra Zamora, sería el responsable ante este hecho, por lo que piden se haga responsable de los gastos de sepelio y una reparación a su esposa gestante. En la cual yo pido, en verdad, que al menos hasta ahorita debía presentarse o estar con nosotros juntos, el señor encargado o el dueño de la empresa, para saber. Pero hasta acá no veo ninguna preocupación. Bien, detención a estos seis de la mañana con 12 minutos y el neurocirujano Roger García.